Contento pero no satisfecho, así se muestra Norberto Araujo, director técnico de Deportivo Cuenca, tras el accionar de sus dirigidos en el partido del pasado fin de semana ante Delfín. Es por ello que a lo largo de esta semana ha venido trabajando en corregir errores y llegar al 100% ante Barcelona. Y el análisis que hicimos en Barcelona, bueno, para nosotros lo más importante, como te digo, era recuperar esa confianza, no solamente en lo individual sino en lo grupal, sobre todo en el tema del funcionamiento. La verdad que el partido del otro día me voy muy contento, con muy buenas sensaciones. Hoy hemos hecho un análisis de video también mostrándole a ellos para ganar esa credibilidad que tienen porque es lo que habíamos hablado desde el inicio. Creo que venimos por buen camino, los chicos, la predisposición es muy buena. El estratega Morlaco ha analizado las portalezas de Barcelona Sporting Club, entre ellas está en medio campo y en ofensiva, donde tratará de contrarrestar el juego con una marca exigente. Corozo es el primero, Rivero es un 9 en el cual no tiene miedo de salir a las diagonales, a jugar como un extremo también, pero ahí donde aparecen volantes o en segunda línea. Corozo es un jugador muy desequilibrante del cual vamos a tener mucho respeto también, pero siempre manejando nuestro orden, nuestra capacidad. Creo que están tan preparados como para poder solucionar esos temas con esos jugadores. Sí, vemos que Rivero es un jugador en el cual no hay que darle esa característica, hay que sacarlo del área, tenerlo fuera del área porque, bueno, en milésima distracción nuestra nos puede costar caro. De acuerdo a Araujo, toda la plantilla está comprometida en comenzar a sacar resultados positivos, sobre todo jugando de local. Bueno, un partido lindo, que yo le digo a los jugadores que no solamente tiene que ver el tema de rival, si juguemos con el último que está en la tabla o el puntero, hay que tomar nosotros desde el mismo camino y marcar ese camino o esa regularidad durante todo el campeonato y esta nueva fecha que queda. Guarda acá de local, bueno, tratar de quitar esa presión, seguramente que el hecha quiere ganar, eso es lógico, ojalá que podamos ganar esa empatía con ellos y que nos puedan acompañar. Necesitamos el apoyo de eso, creo que Barcelona es un equipo en el que lleva mucha gente, entonces ojalá podamos equipar con la gente nuestra acá de local y hacernos fuerte de local, como siempre me ha pasado a mí de venir a esta cancha y sufrirla, entonces poder ser de nosotros, si nosotros mantenemos esa regularidad, creo que nos vamos a tener inconveniente y podemos sacar un resultado positivo que nos deje tranquilos a todos, no solamente a los jugadores, la confianza, sino a toda la gente que nos van a apoyar. En esta segunda etapa Deportivo Cuenca marcha décimo cuarto, con un punto menos cuatro de gol diferencia, mientras que Barcelona es cuarto, con 12 puntos más uno. Andrés Muñoz, DeporTV.